No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel De tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más